Primero dirigirme a las princesas, a las hermosas jovencitas que hoy están festejando sus 15 años. Decirles que de verdad no están solas, están en un estado que las quiere, con una sociedad que las apoya, con unas madrinas que son sus ángeles de la guarda, que me consta que ensayaron sábados y sábados tras sábados para estar hoy aquí, que se ven divinas, se ven hermosas, que nos sentimos muy orgullosos de ustedes y que para el gobierno de Guanajuato, que para el gobernador, son ustedes de verdad una prioridad. Ustedes son por las que vale la pena cada día de este trabajo levantarnos por ustedes, porque esa sonrisa no tiene precio. Ustedes, princesas, disfruten mucho, mucho su día. Estaremos aquí para servirles incondicionalmente. Gracias por ver el video.